Esta noche en BLN, Fantásticos y Vengadores conocerán quienes serán los capitanes de sus equipos. Además, no se pueden perder una sorpresa inesperada que producción tiene preparada. Y esta noche y el resto de las noches, al parecer, no lo vamos a tener. Voy a leer lo que tengo en mis manos, pero antes, Carlos José, si estás escuchándonos, quiero decirte que lo pienses. Tú sabes que este canal siempre va a tener las puertas abiertas a cualquier cambio. No sabemos el día que tuviste, no sabemos por qué tomaste esta decisión. Pero mi trabajo y mi labor es transmitirles este mensaje. De mis consideraciones por la presente, comunico formalmente mi renuncia irrevocable laboral a partir del 25 de agosto del 2017 al cargo de presentador del programa BLN La Competencia, que vengo desempeñando desde el mes de febrero del presente año. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa, donde compartí momentos muy especiales y a la vez haber crecido profesionalmente en este prestigioso canal. Agradezco la oportunidad y la confianza que me han brindado ustedes durante este periodo dentro de su empresa. Firmada por Carlos José. No la vino a entregar él. No ha podido producción conversar con él. No sabemos absolutamente nada de lo que esté sucediendo. Ahí está. No sabemos qué está pasando, Carlos José. No has hablado con producción. Este tipo de cosas al menos a mí me sorprenden. Y me sorprenden mucho más cuando los cambios, así como tú los has decidido hacer tan rápidos, en este programa se tienen que hacer igual. Rápido. Las nuevas oportunidades aparecen y de esto es de lo que se habla, chicos, cuando se les dice y se les repite que tienen que aprovechar cada segundo que se les da del día, porque esta es la puerta para las nuevas oportunidades. Y uno de sus compañeros aquí en el programa tiene la oportunidad de convertirse a partir de esta noche en mi compañero. Tampoco sé quién. Así que no sé si es de otra temporada, si es de esta. Producción me va a avisar que va a entrar, que entre. O sea, yo me siento muy triste por esta situación y yo no quiero dañar un momento importante para el crecimiento de cualquier persona. Créanme que sí. Pero yo, es que es algo increíble y sé que para el público también va a ser increíble, pero... No increíble por la oportunidad, pero increíble por lo que está sucediendo así tan de repente. No sé quién es. Se quita la capucha. Le quito la capucha. Buenas noches. Eso no, eso tiene que ser un chiste. Tú estás molestando. Bueno, voy a decir, voy a decir por qué parece esto un chiste y ustedes me están jugando una mala pasada y nos están jugando una mala pasada. ¿Por qué esos lentes son de Carlos José? No, 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 estos lentes, estos lentes los conseguí yo acá, acá la vuelta. No, me están bromeando, me diganme que todo esto es una broma, por favor. Y yo arranqué y íbamos a ser una buena pareja, estaba esperando la respuesta. ¿Cómo es? A ver. Buenas noches. Y bienvenidos a un programa más de PLN. La fábrica de guerreros. ¡Cállate, cállate, cállate! No, ustedes sí me están bromeando. Yo no sé cómo consiguen una carta firmada por Carlos José. Esta firma la reconozco por todos los divorcios. No sé. A ver. ¿Qué está pasando? Nada, nada. Cállate, espérate. Ayuda. ¿Qué hacen? Ustedes son demasiado, yo no puedo creer que han llegado a este punto y me cogen como chiste a mí para que yo transmito un mensaje. Papito, Dios, ayuda. ¿Qué? No, ustedes no están molestando. Hay una interferencia acá en el estudio, por favor. Sale. Hay una interferencia. Sale de aquí. Sale. No, 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 no. A ver, hay que hacer el programa, Karim. No, lo hará solo. Yo estoy escuchando a Carlos José. Sale. No hay, no hay Carlos José. Carlos José se fue. Sale, andate a capturar los que mones y no molestes. Ayuda, ayuda. ¿A dónde va? ¿Dónde estás? Acá no hay nadie. ¿Qué carro? ¡Ey! ¡Qué bestia! Ray se asfaltó la barba. No, qué bestia. ¿Qué? Como varón, sinceramente, le queda muy bien. Qué cariobosa que es. Muy bien le queda a Ray, sinceramente. Acá no hay nadie, acá no hay. Dale. No hay nada. Mira, un, dos, tres, siete. No, no, no moleste. No, yo te dije, Carlos José. No, esto es sutilería. Es sutilería. Es sutilería. No, no, no. ¡Karín, Karín, Karín! Uy, ustedes son demasiado... Ya se pasaron ahorita, sí. ¡Karín, no, no! Carlos José, ¿qué pasó? Dime, ¿en qué momento firmaste una renuncia? ¿En dónde entró en tu cabeza esa burla? Yo no firmé ninguna renuncia. Ellos me dijeron que estaban firmando... Que estaban firmando el contrato de la quinta. Yo me puse contento porque no me vi a llamar. No, no, no puede ser posible, Carlos José. Ven para acá. ¿En qué momento le entregaste tus letras? Encima te trajo un arrobo. ¡Karín, Karín, se me dio que seguir el programa, por favor! ¡Tú cállate! ¿Dónde está Karín? ¿Dónde está Karín? ¡Karín! Los pies también me tienen amarrado. Vengan para acá. Agustín, Tortuga, vengan para acá. Vengan para acá, Agustín y Tortuga. Vengan para... Sí, sí, no te vayas. Pero no te vayas a este programa, Karín. No, acá estamos. Acá está el programa. Ya vamos a hablar. Espérate un ratito. Ven, Carlos José. ¿Qué hace Carlos José acá? ¡Carlo José, es un buen hermano! Caminen para allá. Caminen para allá. ¡Había! ¡Caminan para allá! ¡Había una carta de renuncia! ¡Chistosos son! No, es una carta de renuncia. Ustedes sí saben que él los puede mandar por lo que ustedes han hecho. No, no, no. ¿Sí sabías? Sí sabías que por chistoso. A ver, ya. Por chistoso. A ver, ¿sabés qué? Vamos a hacer una cosa. Primero déjame saludar a la gente. Buenas noches a todos. ¡Buen... ¡Buenas noches! ¡Cierre, Diosame, LN! ¡La fábrica de guerreros! Ahora, ¿dónde está la renuncia? A ver, momento, momento. No, espérense, espérense, espérense un ratito. Espérense un ratito, espérense. ¡No, Carlos José! ¡Vos tuvieron una carta de renuncia! A ver, ¿dónde está la carta de renuncia? ¿Dónde está? No sé, te la di, creo. Deme mis lentes, deme mis lentes. Me los regalaron a mí. Yo no les he regalado nada. Me los regalaron. Tú eres demasiado osado. Ok, la carta de renuncia. Gracias. Dime en qué momento tú firmaste una carta como esa. Karin, dos cosas, dos cosas. Primero, por ahí algunos ya estaban respirando. ¡Ay, gracias a Dios! ¡No! ¡No, no, no! Eso está firmado. Legal esto. Legal. Rómpe lo bien que eso no es capaz de con cinta pegarla. No, no, no. Pará que... Pará. Todavía se le puede poner cinta de coche. Pará. Si usted cree que puede animar, que es tan fácil animar como secuestrar al animador y esconderlo en una esquina... Nosotros no hicimos nada. La persona que le la soga, mi compañero. Yo lo voy a dejar para que usted anime. Anime, anime, anime. Vamos a ver qué tal te va. Y a ver quién te avisa qué es lo que viene. No, no, pero... Karin, Karin. Karin, vos tenés que dar compañera acá. No, usted... Usted había... Usted había dicho que iba a estar como compañera. No, no. Los chicos. Los chicos. Agustín. Agustín. Mis chicos lindos. Mis chicos lindos. Escúchame, escúchame. Tú sabes contar. Sí. No cuentes con ninguno de nosotros. No, no. Pero son mis chicos lindos. No, no, no. Ey. ¿Saben qué? A la ducha mejor. ¿Qué ducha? A la ducha mejor. A la ducha, Agustín, por Payato. Y a Tortuga. Se va para la ducha, por chistoso. A los dos. Tortuga y Agustín. A la ducha. Allá es donde deben estar bien bañados. Una refrescadita de confianza es lo que necesitan. Ok, perfecto. Bueno, te tengo que confesar algo. ¿Cómo estás, Colorado? Yo te tengo que confesar algo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me abrazan? Te asusté. Porque me asusté que te habías ido. Sentimos que te perdimos por un momento. Es lógico que vamos a estar así. Bien hecho. Bien, agua. Ok, lo están bañando. Lo están bañando. Lo están bañando. ¡Sigaste! Chicos, todavía no me voy a ir. Es más, no me voy a ir. Ok, muy bien. ¿Cómo podemos hacer Chicho, no Agustín? ¿Estamos? El que va a animar después va a ser Chicho, no Agustín. Está peleando por el puesto de su marido ya. Ok, perfecto. Agustín, pobrecito. Anda, cámbiate, anda, cámbiate. Bueno. Bien hecho. Primero quiero decir algo. Chicho, parece un pollito mojado. Y sigue de largo. Está mojada. Eso te pasa porque eres el animador, mijitos. Ya sabes. Está muy limpio. Le pasa a la nena. Está muy limpio. Está muy limpio. Oye, tortuga. Pokémon pez. Tortuga, ¿qué es una pregunta? ¿Pasa algo? No, todo bien. Todo bien. Ok, muy bien. Perfecto. Ahora, gracias. Bien hecho. Vamos con la primera parte que les callo mi querida Karim Barreiro para entrar en clima. Bueno, gracias chicos por no aceptar a este muchacho zángano que me cogió. Pero bueno, ok. Karim, veamos. Póngalo. Yo no sé por qué este troglodita nos invita a la Academia de Patinaje Especial de Bizantes y ni siquiera viene. Te lo juro hermano, son 3 de la tarde. Me citó 11 del día aquí. ¿Qué troglodita? Como cuercos nos tienen. Cabeza de estopa, nos critica la tintura, viste lo que tiene en el pelo. Por eso me complica el loco. Si nos movemos nos pega. Por todo nos pega. Sí, sí, imagínate. Agresivo, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Cuándo me vas a irme criticando? No, era porque el pelito lindo que tenés. Sí, suéltame, suéltame. Linos reflejos. Ahora, ¿por qué estamos acá? Mira, pestosos. Se me ocurrió una idea. Vamos a hacer plata y vamos a ponernos una escuela de patinaje. ¿Patinaje? ¿Patinaje? Si vos no patinás, ¿qué patinaje? ¿Quién me enseñás? Obvio que se patinaron a mi chucha creer. ¿De cuándo fue Nati? Silencio, que eso nadie lo sabe. No, no tiene que saberlo. ¿Y cómo? ¿A quién vamos a estafar ahora? Ustedes solo sigan, no olviden de eso. Tranquilo, loco. Ustedes solo síganme y ya van a ver. Mis pulgosos, así. Me caigo, me caigo. Es que me caigo. Me caigo, loco. Este no es el pretexto para pegarme, ¿no? Ya hablé con la chica zanahoria. ¿Quién le está pintando? ¡Un volcán activo! ¡Avesa de fósforo! Bueno, ya. Un volcán, mira a la lava. No deja de rayarme. ¿Para qué a mí se va a subir la foto del canje? ¿Por qué? Porque te vamos a dar clases de patinaje. ¡Exacto! ¡Ratis! ¿Pero tiene que ser entonces para mi mamá, mi papá, Medina, mi hija, mi hermano, mi otro hermano? No, 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 no. Entonces así. ¡No, no, no, no! Te damos unas patinas bien lindas y chiquitas. ¿Sí? ¿Esto? ¡Sí! ¡Claro, Converse, como floreciente. De mi talla. ¡Exacto! Bueno, pero vale para nada. ¡No! Vale, anda para allá. ¡Exacto! ¡Ahí que viene! ¡Dale! ¡De ahí! ¡De ahí, de ahí, de ahí! ¡Otro pato! ¡Tanto, atento, muchacho! ¡Ven, buenas, buenas! ¿Aquí en Escuela de Bustefetinaje? ¡Sí! ¡Bien, bienvenido! ¡Baratísimos! ¡Precios cómodos! ¡Cómodos! ¿Pero gente? ¿Cuál es el precio entonces? ¡Tres mil! ¡¿Qué?! ¿Tres mil? ¿Tres mil soles? No, no. Solo los pesos. Solo hay que hacerle todos los días, hermano. ¡Ecuador, eh! ¡No Perú! ¡Ecuador, dólar, dólar! Y ahora sí, aquí no se hacen canjes. ¡Excícale, explícale, qué ridículo! ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram? ¡Cinco mil! Bueno, yo también. Te faltan 50 mil, así que por favor, chicas, síganlo en el Instagram, que todavía nos puedo acercar. ¡Cobre, chico! ¡Muchas gracias! ¡No te descambes! Hermano, hermano, escúchame. ¿Alguna vez fuiste soñador? Sí. Sigue soñando. Loco, pero ¿por qué tan caro? ¡No! ¿Cómo les parece? Son tremendos de te perdonar. ¡Mitroleritos que se te pueden caer al subir! ¡No, está bien, no hay calda! ¡Bien, perfecto! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Por favor, siguiente! ¡Buenas! ¡Uy, cómo están! ¡Muy bonita! ¡Ay, mi corazón, mi corazón! ¿Qué pasa? ¿Vamos a llamar quirófano? ¡No, no, no, no! Quirófano, nada que ver, no. Ah, no, ah, bueno, ya. Es que el mazo pone inquieto. Ah, bien. Bueno, ¿vió una publicación de unas clases patinas con ustedes? ¡Acá! Es conmigo, es conmigo, solo conmigo, solo conmigo. Esos son mis asistentes. ¿Y cuánto cuesta? Para usted, todo gratis. ¡No, no, 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 no! Son 3.000 dólares. 3.000 dólares. Ay, ya, bueno, está bien. Sí, 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 sí. Dile aquí así. Vaya, vaya, por el no. Ni le pareció caro, hermano. Pero, ¿qué te dijimos? Nada, la tuya. Bueno, venga. No, si dos, ya era demasiado, tres peor. Pero, ahora sí. ¡Y dije! ¡Alo, alo, alo, alo! O sea que nos vamos de batalla de aro. ¿Qué? Sí. Nos vamos de batalla de aro, aro, aro. ¡Ray, por favor! ¡Ay, dime! ¡Ray, ¿dónde estás? ¡Ay, ven! ¿Qué pasó? ¿Ya te dañaron tan rápido? A ver, quesito, ¿dónde estás? ¿Qué es ahí un ratito? ¿Tenemos? Un meme de Ray. A ver, Ray. Póngalo, póngalo. ¡Ah! 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 ¡Ahí el mismo, el David Balito! Es el cantinero de Shrek. Sí, el mismo. Qué horror, idéntico están. Me quito la barba, en serio, no me queda, pero todo por mis vengadores. Igual ganamos. ¡Uh! Disculpa. No pensamos que iba a ser tan acelerado el proceso del daño, pero bueno. Cocos días, ya te dañaron. A ver, y se arrancamos, y se arrancamos con ellos. Ya, Ray, Ray con traquecito, Ray con traquecito. A ver, arranque Ray, Ray primero. A ver, ya. Y dije... ¡Jaro, Jaro, 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 Jaro! Los vengadores ganamos la temporada pasada, pero los fantásticos no saben que esta ya la tenemos ganada. Empezó mal, empezó mal. Eso no apunta porque estás leyendo, producción. Mándalo la ducha, mándalo la ducha. Ok. Vamos a escuchar a que sí. Ahora, si es que eso lo dice bien, el punto se lo lleva a los fantásticos. Y dice... ¡Y bien! ¡Jaro, Jaro, Jaro, Jaro! Cuando Ray compite... ¡Eso! Las chicas están atentas. ¡Eso! Pero se matan de la risa. ¡Eso! Porque es una persona lenta. ¡Eso! Se dio durísimo y no leyó. ¡Recreo niño duro! ¡Eso punto son fantásticos! Ok, perfecto, continuamos. ¿Quién viene? Se viene Ricardo Blanco. Ricardo contra Chicho Trujillo. Ok. Sí, insisto. La presentación fue ayer. Míralos. A ver. Arrancamos con los vengadores. ¡Y dice! ¡Aro, aro, aro, aro! Ayer competimos contra los fantásticos. Y le dimos palo. ¡Sí! Pero eso no rima. No rima, pero sí nos duele. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ten creatividad, mijito! ¡Ten creatividad! Eres malísimo, Ricardo. ¡Venga, Chicho! ¡Venga, Chicho! A ver, venga, Chicho. ¡Venga! ¿Tú que eres David Yankee o...? ¿Tú que eres David Yankee o...? O sea... ¡Y dice! ¡Venga! 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 El día de la final de baile. ¡Eso! Perdieron los Vengadores Ahora dice que se le raya la música Eso es solo de perdedores Esos puntos son fantásticos Hasta ahora los fantásticos van ganando Angelita, Angelita Tiene Angelita contra Jocelyn Y dice Y dice Para Chicho Nosotros los Vengadores Tenemos alma de acero Los fantásticos se llevaron la estrella de graba Pero nosotros en la final le metimos 3 a 0 Buena, buena Estuvo bueno, estuvo bueno A ver Ahora aquí va Jocelyn, va Jocelyn Falda al pecho Y dice Jaro, 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 jaro Tú que te crees linda Tú que te crees guapa Mírate con un espejo Que no te siguen Ni las moscas Ni las mosquiñañas Era de que diga Usted es malísima El punto Vengador Era guapa, era guapa Era hermosa Ah, hermosa Pero Ya no hay punto porque no han hecho los Vengadores Era hermosa porque no le siguen las moscas Ya, gracias Ana Paula, Ana Paula A ver, Tortuga, Tortuga, Tortuga Y dije Y dije Todos aquí en BLN Tienen el sueño de ser campeón Pero lo que no tienen Es un lindo Pokémon Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno La niña de los dientes rosas Yo no me voy a poner a responderle a mi amigo A ver, a alguien que le conteste a Tortuga Porque si no Carlitos Vamos a ver Carlitos A mí me parece Gasparín Es blanquísimo Del cielo cayó un tinte El tinte Agustín lo recogió Se lo puso en la cabeza Y en Justin Bieber Se convirtió Pero eso es una poesía Eso no es Para quién es ese punto? Para Vengadores? Pero me está Me está alabando O sea, me está diciendo Que soy una personalidad mundial Pero bueno, pará Te lo voy a responder ¡GISEL! Allá arriba en el monte Había un chico soñador Pero con solo 5.000 seguidores ¡Es todo un perdedor! ¡Y le dio donde más le duelen! ¿Quién lo defiende? ¿Quién lo defiende? ¿Algo, algo que acotar algún Jaro Jaro? Nada No, Ana Paula ¿Segura? No ¡Sebas! ¡Venga Sebas! A ver Defienda a los fantásticos Defienda ¿Qué dice Jaro 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 Desde que empezó la pepa Agustín está celoso Está picado Porque ya no es el más chistoso ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Junto para los fantásticos! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo sí Yo no soy una media naranja A ver, ¿y dice? ¡Jaro Jaro 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 Jaro! Yo no soy la media naranja Yo soy la naranja entera Yo soy un bomboncito Pero no para cualquiera Y usted sabe que yo fui la primera ¡Ay! ¡Requeno Jaro 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 Jaro! A mí esto me hubiera dolido Yo ahorita la arrastraba A ver ¡Pica Chía! ¡Pica Chía! ¡Pica Chú! ¡Ya, ya! Yo le respondo ¡Eso! ¡Vamos, Ana Paula! ¡Y dije! ¡Jaro Jaro 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 Jaro! No pelearemos contigo Porque recién has llegado Mejor preocúpate Por ganarnos a nosotros en la cancha ¡Ja, ja, ja! ¡Así no era! ¡Perdón! ¡Deme otra oportunidad! ¡A ver, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! A ver ¿Quiere? Estefa no quiere reemplazar ¡Ay, que me equivoqué! ¡Perdón! No quiero reemplazar ¡Perdón! Deja que se reemplaste ¡Ja, ja, ja! Está bien Vamos a dejar que se reivindiquen Ya, a ver A ver, venga, venga Esto es para los que le dicen Algo feo ¡Ya! ¡Y dice! ¡Jaro Jaro 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 Jaro! Si van a decir algo feo No digan nada Porque aquí adelante No se sale a decir Cualquier barrabasada Está bien, está bien, ya Pero igual los puntos son para Vengadores Ok, perfecto Los Vengadores Tito Tito, Tito Está en empate Vamos a ver si se empatan ¡Y dice! ¡Jaro Jaro 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 Jaro! Ayer le ganamos Y ustedes están picados Hoy lo haremos de nuevo Porque son unos salados Pero espérate un ratito Espérate, espérate Usted está imitando El tono de voz De un compadrito O sea, de un montubio O de un afroamericano Ecuatoriano No entendí bien eso A ver, dígalo de nuevo ¡Es un montubio! Está bien, ahora sí Espérense que yo le tengo Uno para Tito Espérate ¡Más un momento! Y dice ¡Jaro Jaro 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 Jaro! Mi querido amigo Tito La cosa se ha puesto dura La próxima vez vea bien Cuando traiga una factura Chiste interno No después, después Lo voy a contar Todo silencio Vengan A ver, a ver, a ver Vengan, vengan, vengan todos Presten atención con lo que sucede A ver Escucha Le dicen a Tito Nuestra productora Priscila Tito Mijito Traiga una factura Para poder pagarle Tiene que estar a su nombre No, perdón Traiga una factura A su nombre Por favor Tito Para poder pagarle Ya, ya, sí, sí, sí Tengo Tengo bastantes en la casa La cosa es que me imagino Que se olvidó de sacarlo En la casa Y cuando llega Acá dice Ya Priscila Tenga Aquí está Y es una factura De la gasolinera Le puse cinco dólares De gasolina Al carro de mi papi Pero tiene mi nombre Y quería cobrar Y quería cobrar Con esta factura Ya, 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 ya Ya, ya, ya Muere, muerecito Ya, vamos Y dice Jaro, 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 Jaro Tú dices haber sido la primera Pero él antes de salir conmigo Salía con cualquiera Ay Recreo, niño Niño, recreo Ok, ok, ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jocelyn? ¿Dónde está? Josie Está picada Mejor cambiemos de tema Sí, sí, sí ¿Tiene miedo de responder a mi amiga? No, no Cambiemos de tema Y esto y dice Yo tengo una para Tortuga A ver, para Tortuga ¡Y, eh! Jaro, 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 jaro Si a Tortuga no le gusta lo que digo Pues lo siento mucho Carlos José, Karim Están molestos Porque es un cerrucho Ya, 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 ya Bueno A ver, vamos a ver Va Tortuga Vamos a ver Esto define el ganador, ¿ah? Este define el ganador Así que pila, por favor Pero, ¿y no va a decir ninguno? Por favor, déjenle decir Jaro, 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 jaro Y dice, y dice Y dice Jaro, jaro, jaro Ustedes son fantásticos Y lo que me dan es risa Ajá Pero, ¿para qué vinimos los vengadores? Para darle una paliza ¡Eso! Recreo, niños Solo cuando salta Oye, espérate, espérate Le salió bastante bien, ¿ah? Muy bien, muy bien Señores El punto es vengador Y la producción nos confirma Que los ganadores De la batalla de Arrozones Y los puntos ¡Vengadores! Ok, perfecto Señores, los vengadores Se llevan el triunfo Y ahora Karim Barreiro Nos vamos con La segunda parte Del sketch Que está buenísimo ¿Qué pasó con la escuela De patinaje Que están poniendo los chicos? Vamos a ver En qué termina todo esto Ponle play Estamos listo Ahora sí Vamos a empezar la clase Sí, así es El primer paso El primer paso Es muy fácil Muy fácil, muy fácil Es el paso del cisne No, eso es una difícil No, es muy fácil, hermana No, es muy fácil, hermana ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te agachas? Sí, sí, sí Cisne náufrago Bueno Y agachas Caminas a la colorilla A la colorilla A la colorilla A la colorilla ¿Vis? Paso dos, paso dos Paso dos, paso dos Es el super salto Tienen que saltar lo malto Que se pueda Ahí Espérate ¡Vamos hoy ahí! ¡Vaya! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, ven, ven! ¡Bien, ven, ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien esa altura, loco! ¡Tú ves! ¡Eres prodigia! ¡Va! ¡Eh, eh, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Santa altura! ¡Ven! ¡No, bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eso no pasa Esto es el paso de la flecha ¡Ja, ja, ja! ¡No, hermano! ¡Bien! ¡Eso es así! El mejor paso de todo No es muy complicado Este paso sí lleva tiempo Esto lleva años de práctica Se llama el cisne muerto ¿Vas avanzando y haces así? De exterminación Pero vamos a ponerle dificultad Vamos a ponerle dificultad Que sea muerto con él y todo Así Ya ¡Vamos, vamos, vamos, tú puedes! Respira, respira ¡Eh! ¡Aguántalo! ¡Ahí aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a patinarlo! ¡Dale, vay! ¡Vamos a patinarlo! ¡Muy bien, chicos, chicos! Me dijeron que aquí me iban a enseñar a patinar No, no, pero ya, ya tú está ahí Y llegaste muy tarde Y ahora que... ¡Pero, pero no puedo! ¡Ah! Yo tengo... Yo le doy el certificado con patina y todo, pero... ¿Cuánto cuesta? Cuatro millones ¿Qué? ¿Cuántos millones de dólares? Cuatro millones, pero mirá el certificado ¡Pero, pero, pero, pero sí está como de papel! ¡No, no! ¡Eso son profesionales! ¡Eso sí! ¡Vibra de cristal! ¡Tienes, tienes! ¡Pasó, pasó! ¡Vamos a puente rezar al de Perú! ¡Eee! ¡Eee! ¡Vamos a patinarlo! ¡Vamos a patinarlo! ¡Vibra de cristal! ¡Sirve! ¡Ay, ya! ¡No, no, no, no! Oye, aguanta, aguanta, aguanta... ¿Me está yendo bien? ¡Sí, hermano! Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gran... ¡Aguanta, aguanta! ¡Viva, viva! ¡No! ¡Oye, Seba! ¡Eh! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Vuelve, Seba! ¡Vuelve, Seba! ¡Hola, Claudia! ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué haces aquí? ¡Hola, Sebas! ¿Qué tal? Viene aquí patinando ¿Y tú qué haces acá? Vine con los cubrillos a patinar un ratito como yo amo patinar ya te había dicho ¿Qué más? ¿No quieres ir al pari con ratito a caminar? Ah, pero por si acaso yo estoy concentrado en la competencia No, 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 tranquila yo también me convocé solo a conversar un rato así entrenamos ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Quién les dio permiso para patinar ahí? ¡Ellos! 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 ¡No! ¡Otra vez! ¡No es esta parte! ¡Solito! 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 ¡Esperate! ¡Solito! ¡Solito! ¡Vamos! No, pero los tigrillos ahora perdieron su autonomía porque llegó alguien que los puso Los tiene pisados Sí Eso está raro porque me cuesta trabajo pensar que que el señor que... Espera, espera, espera ¿Qué pasó? Hay una... a ver, Agustín venga para acá A ver, venga Agustín Melanie, venga para acá Agustín y Melanie Ustedes piensan Ustedes piensan que nosotros nada vemos ¿Así no? A lo mejor yo no porque estoy media ciega pero allá adentro analizan cada segundo de los videos y ustedes fueron capturados ¡Capturados! Tienen... tienen... a ver... Póngame... y nosotros relatamos Ok, Melanie ¡Uh! ¡Tipo Titanic, ah! ¡Así! ¡Qué lindo! ¡Qué románticos! Y están vestidos como igualitos se han puesto de acuerdo Josie Míber y Selena Gómez ¡Verdad! Ok, muy bien, sí ¡Pega, pega! Estás bien romántico ¿Por qué bien romántico? Estábamos patinando y... O sea que usted le agarra la cintura a cualquiera No, no, no Estábamos patinando y justo nos agarraron las cámaras Yo veo siempre en los sketches a Agustín Salvaje que empuja, que bota, que grita Y ahí... ¿Qué se estrella? ¿Qué sangra? Todo ¿Y ahora? Eso estaba en cámara lenta, realmente sí me empujó ¡Charlie Triple! Música de... romance El público ecuatoriano no se les va a comer el cuento a ustedes de que no está pasando nada Algo tiene que estar pasando porque el señor Agustín la coge de la cintura está en patin... ¡Mira cómo lo mira! ¡Mira cómo lo mira! ¿No viste? ¿Qué está pasando, chicos? A ver, cuéntenos ¿Le parece atractivo o no le parece atractivo el loquito? Pónganse más cerca ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Por favor! Y ella se aferra a él, no quiere alejarse ¡Están juntos! Pero es él el que la busca, ¿eh? Por si acaso Se los ve bien Se divierten, que es lo más importante ¿Le gusta? ¿Le gusta que la galanté el señor Agustín? Pero somos amigos No, 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 ahí está Es lo contrario Oye, le voy a decir una cosa ¿Sabes cuándo ya me doy cuenta que se gustan dos personas? Cuando yo pregunto algo y... Somos amigos, se saltan a otra cosa Claro, sí Como tú le has dicho algo ¿Le gusta o no le gusta que el señor la pretenda? Que le haga cariñitos, no sé Pero él no me hace cariñitos ni nada ¿Le gusta quesito? No ¡Ahí está, viste! ¿Por qué no dices igual cuando te pregunto por Agustín, pues? Que no me has preguntado si me gusta ¿Le gusta? Es mi amigo, ya te vi ¡Uh! Él no dice no ¿Le gusta Agustín? Somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien ¿Le gusta o no le gusta? ¿Te gusta Ana Paula? No Ah, entonces porque contesta diferente O sea, ya cuando esté decidido a decir no Oye producción, tengo una idea Mira ¿Y por qué no lo mandamos en una cita a los chicos? No sé, a comer ¿Sí? Sí, verdad ¿Verdad? La producción es experta en armar citas Citas súper divertidas Así como las de Chicho y Jocelyn Increíbles Así que chicos La producción va a organizarles una cita a los dos Para que se vayan, qué sé yo, a patinar Se vayan a comer Miren la cara, por Dios Pero está entusiasma Miren No, es que a mí me gusta comer Entonces se vayan a comer Buen plan para ellos Está bien Ok, perfecto Chicos, vamos a jugar Felicitaciones Se hacen los locos Pero se quieren Muy bien Ya veremos Vamos a arrancar con el juego Quienes están listos Como los vengadores Los chicos están listos para arrancar Y esto Empieza a la cuenta de cinco Cuatro Tres Tres Uno Haciendo Está teniendo problemas Estefano Tito Tito De guerrera Está luciéndose Excelente trabajo Está súper adelantada Salta Cristian Un momento Tiene un momento Perdiendo con todo Y en este momento Le está diciendo Las órdenes Organizando un poco Estefano Yoselin Que por ahí estuvo a punto de cometer un error Pero sin embargo No ha parado con el ritmo Y la rapidez Que la ha caracterizado A Tortuga Le está costando un poco El cambio de equipo Se sigue confundiendo Y toma los Los lados de los fantásticos Para poder continuar Y eso podría perjudicar Y retrasar el avance De su equipo Aunque ha tratado De recuperar mucho Lo perdido Toca en este momento La campana Y sale Ángela Angelito Arellana Tremenda competidora Va corriendo La verdad Está haciendo un trabajo impecable Va avanzando en este momento Ahora Yoselin encalada López Subiendo las pirámides Mientras Ángela Está haciendo un intento Yo diría Casi imposible De lograr alcanzarlo Pero en BLN La fábrica de guerreros Nada está dicho Hasta que el campanazo Final se ha tocado Va avanzando Ahora sí No quiere quedarse atrás Yoselin encalada Avanzando Mientras Angelita está subiendo el panel Y empieza Yoselin A sacar la cadena Y sacala, 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 sacala Sácala, sacala, sacala, sacala Mientras tanto queremos decirle a todos ustedes Que si quieren Tener una piscina Un jacuzzi En sus casas Termal, termal Ubicado en el centro comercial Dicentro Pregunte por Charito Termal La dura de las piscinas Y los jacuzzi y Charito Sácala, sácala Yoselin Lo va a lograr señores Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer Y... Se quedó Angelita por allá atrás Dándole... Y hizo A los Fantásticos Mientras los chicos celebran Está enojada Yoselin Algo pasa Yoselin Y no solamente Yoselin También veo cara de pocos amigos En Sarita Toscano Mirando bastante Un poco frustrada Por lo que acaba de pasar Pero en todo caso Mi querida Karim Barreiro Nos vamos un chibribrín Por un pompón Ya volvemos con más de Belén En la fábrica ERR Llegó el momento que el público esperaba ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos a sacar la selección Muy bien Vamos a hacer la selección De producción Porque va a nominar a tres personas De cada equipo Ok, perfecto Pero nominar Para poder convertirse en Capitanes Se ha revisado el historial de todos y cada uno de los guerreros De BLN Y por mérito Al parecer Y elección de sus compañeros Es algo doble Creo, si no me equivoco No, claro Primero escogen a tres La producción Y ustedes de esos tres Eligen el Capitan Ok, muy bien Perfecto Entonces, fantásticos ¿Cuáles son sus candidatos? No, no, no Producción saca los candidatos Son Estefano Navas Estefano Navas Adelante Son Chicho Trujillo Y son Jocelyn Encalada López Jocelyn Encalada López Estefano Navas Y Chicho Trujillo Serán Los candidatos para la Capitanía De los Eves Fantásticos Ahora, en cuanto a los Vengadores Karim Barreiro Por los Vengadores tenemos Agustín Ríos Ok, muy bien Lo reciben bien Lo aplauden los compañeros Ángela Orellana Para el Repitute O la Reelección Y Ricardo Blanco Ok, perfecto Ricardo Estaba pálido, no estaba blanco Estaba pálido Pensaban que no lo iban a nombrar Bien adelante por favor los seis Por favor chicos Adelante A este nivel Para que puedan sus compañeros Aquí está bien, ahí está bien Ahí está bien Vamos con los Fantásticos Se colocarán atrás De quien deseen ustedes que sea el capitán Ok, perfecto Las votaciones Empezamos por favor con las votaciones Ana Paula Vamos uno por uno Producción Sí, no Ana Paula Va por Chicho Belén Belén Va por Jocelyn Eh... Eh... Va por... Estefano Eh... Carlitos Carlitos Lo está pensando Pero va por Estefano Cristian Cristian va por Estefano Solo puede haber un empate No, puede haber aquí un desempate Dependiendo, ah Melanie Melanie va por Chicho Natalie Natalie No, no queremos explicaciones Usted En la mano usted es ese Sí, la verdad Ok, perfecto Chicho Están empatados Chicho y Estefano El que decide la Capitanía en este momento No es otro Que Quesito No, también Queso Sí, vamos Queso ¿Por quién vas? Queso Va por Estefano Estefano Y Sebas Y Sebas va por Estefano Señores, el Capitana Por Estefano De los Fantásticos es el Señor Estefano Navas Por la mayoría de su equipo Que es lo más importante Aunque se dividieron por cariño Creo que saben y conocen de los méritos Estuvo muy cerca Chicho, ah Estuvo muy cerca Chicho Sí, sí Pero algo escuché por ahí que Chicho dijo Como que no, voten por Estefano Vengadores Ok Señores Vengadores Tienen a sus tres candidatos a Capitanes Y empecemos por favor con Ray Ray va por Ricardo Blanco Empecemos Jeremy Jeremy va por Agustín Ríos Tania 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 Va por Ricardo Blanco Tito Tito va por Ricardo Yossi Yossi va por Ricardo Claudia Claudia va por Agustín Ríos Yossi Deniz 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 va por Agustín Ríos Se va a empatar la cosa señores Cuidado Y Sise Agustín Señores Aquí puede pasar solamente una cosa Puede haber un empate técnico Y Y lo desempataría Ángela O puede haber Una arrolladora victoria Por la persona Que puedan votar entre los dos Acaban de decirse algo Por ahí Sarita y Tortuga 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 vayan Por favor Tortuga Va por Ángela Decide quién es el capitán Nada más y nada menos que Sarita Toscano La mejor guerrera De la temporada 4 Ella va Por quién va Por quién va Por quién va Está pensándolo Lo está costando Ok, momento No puede ir por Ángela No puede ir por Ángela Porque ustedes empatan Quedó al final Se va por Ricardo Blanco Señores Y el capitán Flamante capitán del equipo vengador Es el señor Ricardo Blanco Ricardo Ricardo Recupera Tu capitán Venga para acá Ricardo Esto es suyo Estefano Y Ricardo Serán los capitanes De la quinta La pepa Para cada uno de los equipos Muy bien, perfecto Claudia Clau, Clau, Clau Venga para acá, venga Que nos estamos enterando de algo A ver, Clau, Clau Vamos a cambiar de tema Punto aparte ¿Qué ha pasado? La hemos visto Todo el día En todas las páginas de farándula En todas las redes sociales Ha causado sensación ¿Ha sido noticia usted el día de hoy, ah? Sí, estoy súper feliz Y por el apoyo que me han dado La verdad es que no puedo creer Cómo he llegado a tantos seguidores En tan pocos días Les agradezco, de verdad ¿Cuántos tiene ya? Casi ya 30 mil Muy bien, ah Gracias, de corazón Gracias por Ecuador Muy bien, ahora Cuénteme una cosa Tenemos una nota ¿Quiere ver su nota? Una nota suya Del revuelo que ha causado su presencia Aquí en el Ecuador ¿Quiere verla? Por supuesto, por supuesto Póngala Ok No, no me molesta para nada en realidad De hecho, no tengo nada en contra de ella Está bien que suba Pero igual se está quedando poquito Porque lo he subido a 10 mil diarios No es con ánimo de pelear contigo ni nada Yo creo que tú eres una competencia para mí No solamente No te he visto competir Pero me dices que compites bien Pero no solamente por eso Sino por tu manera Porque llegas a la gente por tu carisma Por tu cara Por tu inocencia Aparentemente 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 O sea, a ti no le cree que No es que no le crea Tenemos que conocerla Tenemos apenas 3 días conociéndola Y a veces Caras vemos, corazones no sabemos Al inicio usted lo dijo Que le sigan Que la sigan Pero irónicamente O porque realmente quería ayudarla O porque que estaba todavía Un poco como picada Podría decir No, obviamente es pica Obviamente es pica Porque o sea, yo la hago como una competencia para mí Obviamente no Nunca quiero No quisiera que ella me supere Porque es obvio Todos los seres humanos Y todas las personas Que trabajamos en la televisión No queremos que llegue otra persona Que nos supere No sé si la está reclamando Si está picada O le está ayudando La está lavando No, no, no La verdad es que yo no tengo problema con nadie Le doy gracias porque en verdad Me está ayudando Y bueno, nada Siempre hay que darle una oportunidad A la persona que viene, ¿no? Porque yo no creo que la gente Deje de quererte Porque tú eres muy querida Por el pueblo aquí Ya me lo han comentado Y me estoy dando cuenta que es así La reina de las redes sociales de BLM No le voy a quitar el puesto Todavía no Todavía no Todavía no Pero dígalo, dígalo Hasta el momento estoy siendo la reina No lo digas No lo digas En las redes sociales Pero estoy seguro que tú también vas a lograr Hacer algo muy importante aquí, ¿no? Muchísimas gracias a todos, de verdad Y recuerda algo En los seguidores no importa la cantidad Importa la calidad Entonces que te siga gente de calidad Va a ser muy importante Ok, así es, dice Ana Paula Ok, perfecto Ahí va Clau-Clau Se va tranquilita Por su esquina Y aún así Bueno Bueno Nos vamos un chivirín Ponon, pon, pon Pero no se mueva de ahí Porque tenemos un juego nuevo para todos ustedes Juego nuevo aquí en Belén En la fábrica De guerreros Durán, durán, durán Se viene juego nuevo, nuevo Juego como le quiera llamar usted La verdad es que los chicos Por favor Póngame triple música de terror, Charly Por dios Es más, ¿sabes qué? Póngame una música así tipo Halloween Halloween Cuando sea Cuando inicie el juego ¡Ay! Todos deben hacer silencio El primer ruido Se someten a la tortura de los pies Exactamente Ahora Les voy a explicar una cosa Dentro de todos y cada uno De estos recipientes Se encuentran animales 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 vivos Hay diferentes cosas Porque también puede haber Puede haber Situación ¡Uy, Dios mío! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Qué pedo! Puede haber cositas que le cause miedo A ver Y la primera víctima Queremos decir por qué Normalmente los chicos eligen Pero hoy No se han portado nada bien Entonces La producción Va a decidir Quienes Se atreven A superar la prueba Vamos a arrancar ¿Se quiere sentar? Yo le quiero pedir algo a producción Que por favor Lo castiguen a Chicho Algo pasó con Chicho A ver Sí va Sí va Chicho Primero vamos a escoger La que se esconde La primera persona es Nátaly Carvajal Vaya, vaya Vamos Bajando Justo hoy día Que no se ha hecho el patiquín Que no se ha limado los callos Yo creo que hay que darle la oportunidad a los nuevos Para que... Sí, por favor Para que vean cómo se hace A ver Del uno al ocho Un número del uno al ocho Un número del uno al ocho El cuatro Está bien Vamos a ver No, claro Tienes que sacarte los zapatos Si no, cómo vas a sentir Qué animal es Silencio absoluto Trae... Producción... Producción Talquito para pies Agüita de cangrejo Agüita de cangrejo A ver, ok Perfecto A partir de este momento Se fue el mudo Silencio absoluto Karen ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Loca! ¡Qué horrible! No, qué mala suerte Le voy a decir una cosa Le voy a decir algo Solo puedo adelantarle Natalie Que esto es... Que lo que usted va... A lo que usted se va a enfrentar Es un animal marino ¡No! Por lo menos se va a cortar la pezuña Créeme A ver... ¡Muerde, muerde! No muerde, no muerde No muerde, pero puede... ¡Pero pica! ¡No! Tiene un minuto Para adivinar qué es Está vivo ¡No! 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 ¿Qué? A ver... A ver, adivine qué es Rápido, está corriendo el minuto ¡No! ¡No! Espérate, no me corre ¿Por qué grita? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sí qué es? A ver, ¿qué es? ¡Pero es que no se sabe! ¡No! 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 ¡No hace más! Tienes que tantear porque está por ahí ¡Está por ahí! ¡Ay Dios mío! ¡No! 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 ¡No se mueve! ¡No me muerde! ¡No me muerde! ¡Vete! Averigüe qué es Cinco Cuatro No hay cuatro No, pero qué es Qué se siente Cositas como arroz, así Como bolitas Es caviar Es arroz con leche Me quiero cazar No, 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 no A mí me dijeron que era un animal marino ¿Quién te dijo eso? Es que ese es el juego Te tenemos que mentir Era agua de cambrejo lo que tenía que haberte echado ahí Gracias Agustín Termina de comerse las uñas acá sentado Agustín, venga Está Agustín, todo el programa está así Venga, Agus Y váyase quitando los zapatos Ya De una vez evítenos el mal rato ¿Tiene pezuñas, sí o no? ¿Dónde está el agua de cangrejo? ¿Tiene pezuñas, sí o no? ¿Qué? Ah, no sé Son los zapatos de 10 años Tome asiento Tome asiento Por favor Tápale los ojos Un número del uno al ocho Que no sea el cuatro ¿Cuál? Tres No, 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 tres No, está muy cerca del cuatro Y era fácil No, 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 no El siete, siete, siete El tres, hijo Ya dejó el tres El tres Deja ver, deja ver ¿Qué es el tres? Deja ver ¡Ay, Dios mío! Espérate, espérate Qué feo, qué feo ¡Ay, no! Espera, ahorita Si tienes que meter con cuidado el pie Porque esto O sea, esto Si lo haces muy fuerte Vas a sentir Que como que lo estás atacando Es verdad Vaya despacio A ver Vaya bajando el pie No, te No, te No, te No, te No, qué asco Estamos listos para arrancar Ya Ponga el tiempo ¡Ay, déjeme! ¡Ay! 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 ¡Ya! Ya, mete el pie Mete el pie Yo te guío, yo te guío ¡Ay! ¡No! ¡Está picando! ¡No! Yo te guío Yo he escuchado que los armaditos Es que tienes que tener despacio Si no se pica A ver, espérate Relájate, Agustín Relájate Lo que tienes que tener cuidado En este momento Es porque ese animal escupe Y si escupe ¡Ay! ¡Duele! Es mi culpa Porque estás muy duro Más despacio ¿Pero qué es eso que es? Es como pinchudo, dice Es como pinchudo Pero no es el que te escupa No es un animal Una piña 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 No Una guanábana Una guanábana ¿Qué es? Eso no existe en mi país A ver, a ver, a ver Eso no existe Eso sí existe en tu país No, no existe No crece Crece Sí, sí, claro Gracias, gracias Vaya para allá Ana Paula ¡Venga! Ana Paula Por favor A Jocelyn También me le hacen un espacio Porque es la que más está organizando Y la que más miedo le tiene Siéntese por favor Siéntese por favor Del 1 al 8 Que no sea ni el 3 Ni el 4 Yo lo uní El 5 El 5 dice Ok A ver, te cuento una cosa Ana Paula Te vas a enfrentar a algo Déjame ver Te vas a enfrentar a algo No tan malo Como lo que tenemos que enfrentar Nosotros cerca de los pies de ustedes De verdad No, no, no Ay, no, por Dios No, no, no No sean así No me hagan Priscila Cuidado Pueden lastimar el animalito Por favor Yo no voy aquí Yo me quedo arriba A toda la chata Me da miedo Me da miedo Me da fuchi también A ver No, no, escúcheme Dígame si tengo que aguantar el aliento O no De una vez No, no Ok, muy bien De un padre A ver, a ver, dele A ver, escúcheme Le voy a decir algo Escúcheme Esto Esto solo crece en pantanos Pero Tiene vida Claro que tiene vida No, no Camina O sea, es un animal o un vegetal O una fruta No me pregunte nada Porque no le podemos decir Nosotros te podemos confundir Pero tú sientes Y lo que tú sientes es Madre Mete el pie Va a arrancar el tiempo Está arrancando el tiempo Ya No hay nada Tiene vida Tiene vida Cuidado Una carne Una carne Una carne No, qué carne Ni qué carne Hígado, hígado Sí, correcto Sí, correcto Primer punto para los fantásticos Ok Yo creo que de Vengadores Deberíamos traer a Sara Toscano Ahora bailan Sí, Sarita La producción La producción dice que Sarita Toscano Venga, qué lindo A ver, venga Venga, venga La mejor guerrera De la cuarta temporada ¿Qué pasó? Aparte que una Miss Siempre tiene los pies arreglados Por favor Mentira, dice No es mi caso Por favor Yo te salpico agüita Cualquier cosa Si se te trepa Ya, para alejarlo Ya, quédate tranquilo Ok Yo te protejo Está bien Número Tiene uno, dos, seis, siete y ocho Uno, dos Dice siete Siete, siete Ese es el número Dice siete Siete Ok Tráiganme el número Tráiganme el número siete Creo que de todas las personas Le ha tocado lo peor A ver, le voy a decir algo Escúcheme 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 lo que le voy a decir Una pista Una pista de verdad Una pista de verdad Es un animal Sí, es un animal Pero habita en el agua Está muerto No, no está muerto Y bueno Este animal te puede causar Un grave daño Mentira Sí, en serio El exceso Escúchame El exceso De este animal Te puede matar Y está vivo No está muerto El exceso De este animal Te puede matar Dale Corre tiempo ahora ¡Ay! ¿Qué es esto? Te dije que por ahí Viene un animal No sé Pues es líquido Todo es líquido Es líquido Pero siéntalo Siéntalo ¿Qué siente? Ay no Por Dios Es como Dulce Sara Tiene los pies Feísimos Mentira No es que no sé Pues como voy a adivinar Algo que es líquido Totalmente No es líquido Totalmente No, no es líquido No sé qué es esto A lo mejor has comido eso Alguna vez Yo sí creo que has comido Bastante Sí Yo pienso que he comido Bastante de eso Un jugo De ¿Cómo lo sientes? Que meloso ¿Cómo? O sea es un poquito Un poquito Espeso Espeso Ajá No sé jugo de No, no No es nada de jugo Le estoy diciendo Cuidado Se te está soltando Se acabó el tiempo A ver Antes de que se saque No dice nada ¿Qué? No, no Perfecto No adivinó Le dije que era un animal Eran pollos Un pollito Pero no nacieron todavía Y el exceso de huevo Te puede matar Eran sus petos Ok, perfecto Vaya cogiendo por ahí Vaya, eso Ok Chicho Muy bien Chicho Ajá Chicho tiene pezuña Dice Jocelyn 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 cree que se ha salvado Y no sabe que es la última Ese Chicho se va a bajar De las lanchas ahorita Es que son unas lanchotas Mira Oye La plena Bueno Chicho va Se sacó de los piecitos Son los primeros zapatos Que le regalaron en su vida Claro No se los quita Ni para ir al baño Porque Dice que son los zapatos De la suerte Oye Hasta acá huele La plena Está fuerte Está fuerte Es un pie de atleta Tranquilo Está fuerte La suña A ver Escúcheme Uno Oye la plena Que hasta acá me llega Uno Dos Seis Y ocho Chicho Modérate Chicho El número uno El número uno Ok Por canal uno Dice Sebre maneja Tú puedes solo Ay Provisor Ay no Ay no A ver Chicho Le voy a decir Le voy a decir De verdad De todo corazón Es un animal Mentira Si es un animal A ver Tranquilo Y tenga cuidado Porque tiene uñas Filudas Ah No es el tiempo No Está vivo Chicho Vaya despacio Está vivo Ay A ver A ver Escuchen No escúcheme Chicho Escúcheme Chicho Estaba vivo Porque ya se No Ay por Dios Te está tocando Chicho Cuidado Porque pica Espérate Espérate No está bien Esto es Espérate Espérate Ay Espérate Ya Espérate 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 Correcto Ya ganaste Ganaste Sigue nomás Ok Vaya lávese los pies Chicho Por Dios Tortuga Por favor Ok Por favor Ya lo aliñó Charlie Charlie Póngame una música Póngame una música Por favor De De conocimiento Una música así De Chévere El secreto De Chicho ¿Qué es esto? Queremos decirle A todo Queremos decirle A todo el pueblo Ecuatoriano Que el pobre Animalito No sufrió Bajo el olor De los piecitos De Chicho Porque ya estaba Muerto antes De ser puesto Y a ganar Tortuga Ok Entonces quedaría Producción Jocelyn Y Pero por qué No la Por qué no la Hacemos jugar A Clau Clau No pero Después de Tortuga Ya Tienes el 2 El 6 Y el 8 2 6 8 El 6 Ok El 6 Bien Agógate Ay no Por Dios No Espérese 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 Se te puede Enronchar Toda la piel Será Será que sí Tigo Será que sí El tiempo va a arrancar Ahora Dele Ay A ver Despacio 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 ¿Qué es esto? Ay Es este Es un animal Es piña 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 ¿Qué piña? Ni qué piña Le estoy diciendo Que es un animal A ver Ay Esto es Carne No Carne ¿Qué carne? Ni qué carne Tiene hueso Tiene hueso No No ¿Te gusta el hueso? Es un guescuarto No ¿Cuatro? ¿Qué cuatro? No mentira Es ¿Qué es esto? Una tortuga Sin caparazón Ni qué tortuga Ni qué tortuga Ay Cuidado ¿Qué es esto? Tiene Tiene grujo A ver Espérese Trate de cogerlo Con los pies Trate No hemos dicho Que des características Que digas ¿Qué es? Esto Esto Ve Ve Es una fruta No, no Es una carne Es carne ¿Qué carne? Le estoy diciendo Que no es carne ¿Qué carne? Ni qué carne Cristo ¿Qué es? Si no adivina Ganan los fantásticos Acabó el tiempo Por ende Estos puntos son Fantásticos Nos vamos Un chilirín Por un pompón Y ya volvemos Con más de PLN La fábrica De guerreros Nos vemos Mañana Los queremos Chau 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 Gracias.